¡Abuela! Hola, hijo. ¿Qué es tu novela? La novela. ¡Oh! ¡Qué bien! Pero qué grande, ¿no? ¿Todo esto lo has escrito tú? ¿Todo? Pero tienes muchísimo mérito, ¿eh? ¿Y cuándo te la van a publicar? No lo sé, tengo que hablar con el editor y firmar el contrato. Ay, vas a acabar convirtiéndote en un escritor famoso, ¿eh? De esos que salen en la televisión. Y hacen entrevistas por la radio. Hola, soy Paloma, la nueva vecina. Hola. ¿Está la abuela de María? Sí, claro. ¿Está aquí? Sí. Gracias. Hola. Ah, hola. Hola, ustedes son la abuela de María, ¿no? Buenas, sí, sí. Hola, soy Paloma, la madre de Gala. Ah, ya, ya. Mucho gusto, ¿eh? Encantada. Verás que mi hija ayer le dio una planta a María. Sí, la María. Ah, pero ¿sabe lo que es? Bueno, me dijo mi nieta que se llamaba igual que ella, María. Sí, sí, se llama María la planta, sí. Es que se ha confundido y le ha dado una planta que no le podía dar. Ah, ¿por qué? Porque es una planta que es que Gustavo la necesita. Ah. Es especial. Dios, no se preocupe, yo se la devuelvo ahora mismo. Gracias. La tengo aquí en la terraza. La pusimos aquí para que le diera un poquito el aire. Claro. Sí, sí. Mire, mire qué bonita está, ¿eh? Sí. Qué verdecita y qué mona. Sí, gracias. A lo mejor hace falta que la riegue. Sí, yo la riego ahora cuando me la lleve. Gracias. De nada. Yo mañana le traigo otra planta. No, no, no hace falta, no se moleste. Nada, nada. Sí, gracias. Adiós. Adiós. Es que son muy raros, hijos. Son los vecinos de aquí enfrente los que se han venido al piso de Karina y su madre. ¿No has visto cómo viste? Sí. Bueno, pues tienen todo el piso lleno de muebles moros.